Las instalaciones eléctricas, las velas encendidas y la combinación de materiales como papel, ciprés y madera podrían producir un incendio en esta época de Navidad. En estas épocas siempre hay que tener mucho cuidado en el tema de consumo de energía, de conexiones eléctricas, el tema de conectar regletas. Hay que procurar reducir el consumo de productos desechables y no utilizar estereofón del todo en estas cenas familiares o en estas actividades familiares, utilizar mejor otro tipo de materiales, vajillas, que después inclusive podamos lavar y reutilizar. El árbol de Navidad debe de colocarse lejos de puertas, entradas a recintos, computadores, electrodomésticos, calentadores, dispensadores de agua, impresoras y toda clase de equipo electrónico. Para quienes usan árboles de Navidad naturales, se recomienda ponerlos en agua mucho antes de decorarlos con el fin de que se mantengan hidratados. Se recomienda también no usar candelas cerca del árbol de Navidad, porque a la hora de encenderlas podrían causar un incendio. Los regalos envueltos en papel o plástico no deben ubicarse cerca de fuentes de calor o conexiones eléctricas. Si el portal se coloca debajo del árbol, nunca debe de incluir candelas verdaderas, ni siquiera como decoración, porque alguien podría encenderlas. La unidad de gestión ambiental de la UCR también le aconseja colocar las extensiones eléctricas fuera del alcance de niños, mascotas y de los suministros de agua. Además, solo se debe utilizar una extensión por enchufe. La Vicerrectoría de Administración elaboró un material muy bonito en donde hace ciertas recomendaciones en procura de la seguridad de nuestros hogares, entonces tomar en cuenta esos consejos y realmente para disfrutar la Navidad ser un poco más reflexivos de nuestro impacto sobre el ambiente. Otra variable que podría producir calentamiento o un cortocircuito es colocar las extensiones debajo de muebles o alfombras. Estas pueden ser pisadas por personas al caminar y dañar el aislamiento. Las coronas de adviento deben vigilarse constantemente, porque la llama de las candelas podría alcanzar la decoración. Las series de luces deben estar en buen estado y si se va a iluminar secciones exteriores de su casa u oficina, debe cerciorarse de que estén fabricadas para uso a la intemperie.